Ha nevado en esta parte del planeta. El partido de hoy era uno de los que se veía amenazado por la nieve y al final ha hecho su aparición y se han cumplido las expectativas. Las autoridades han tenido que revisar el campo como era evidente, pero el árbitro estaba contento con las condiciones y ha decidido tirar la moneda. Menos mal, como para desplazarse hasta aquí y encontrarse con el partido cancelado. Menuda imagen nos ofrece el Estadio de Odragao, uno de los más grandes de todo Portugal. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa ataca. ¡El partido está en juego! ¡Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón! Yundogan vuelca el juego a la banda derecha, recibe el balón en una buena posición. ¡Nos queremos esta victoria!